Colombia está en evolución. Hemos llegado hasta el Cesar. Atraídos por la energía que producen los vallenateros con sus acordeones. Cultura, movimiento y pasión que se transforman en 145 vatios hora de energía, contagiando a todos de alegría. Y es que Colombia está hecha de energía. Por eso, con el avance de las obras de la Central Hidroituango, más familias del territorio cuentan con nuevas oportunidades, empleo, viviendas dignas y proyectos productivos que mejoran su calidad de vida. ¡Encenderemos la energía de todos! Con Hidroituango. Colombia en evolución. EPM.